La entrega de estas tablets fortalece el proceso de modernización de los servicios de salud de los nicaragüenses a través del modelo de salud familiar comunitario que previene y atiende oportunamente las enfermedades. Nos va a ayudar a digitalizar e incluir informaciones que lo va a agilizar, como decía. Es muy importante también destacar que dentro del Ministerio de Salud nosotros llevamos lo que es la vacunación del COVID. Nosotros podemos grabar lo que es la información de las estrategias comunitarias, como lo que es el plan de parto, el seguimiento de nuestras embarazadas en el censo gerencial. Si vamos a la visita a una comunidad ya no vamos a cargar con el expediente del censo gerencial. Nos vamos a ir al equipo y vamos a informarnos, especialmente nuestras embarazadas que están próximas a parir, las inasistentes que no han acudido a sus controles. Este lote de tablets están valoradas en casi 13 millones de córdobas, que son fondos del Presupuesto Nacional de Salud. Estas tablets están destinadas a estos compañeros que les van a venir a fortalecer su proceso de trabajo porque ellos van a poder grabar en los diferentes programas automatizados que ya tenemos como Ministerio de Salud toda la información del quehacer diario que realizan en esos sectores. Eso les va a permitir a ellos establecer sus tendencias estadísticas, ver cómo van a cumplir las metas y fundamentalmente les va a servir para la telemedicina. Estas tablets contarán con el servicio de internet para establecer comunicación con la red del MinSA para realizar consultas o pedir referencias que eleven la calidad de atención a las personas. Celia Méndez Romero, TV Noticias.